Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? En realidad todavía no pensaba hacer video, no lo tenía planificado. Es más, la verdad, me acabo de levantar porque tengo que entrar a trabajar. Entro a Roller como de costumbre para sacar mi bono diario y veo esto que hice. Consiguen una recompensa instantáneamente. Me lo habían comentado un suscriptor en Discord, cuyo nombre es Juan Carlos 21. Es una persona que sabe demasiado sobre el juego y es una de las personas dentro de las cuales, porque hay bastantes, que ayuda mucho en la comunidad de Discord. Desde ya te mando un abrazo y un agradecimiento, hermano, por hacerlo. Me habían comentado algo así de, y cito, porque lo voy a leer, Sobró una encuesta que dice, por cierto, para algunos jugadores nuevos, hay alguna nueva opción de realizar encuestas, pero me realité. Y, pues, si es que teníamos la opción de tareas en el menú. Yo ahora respondí que no, que no me salía, porque en el celular no me salía, y eso lo hablo, pues, en el día, fue a la una de la tarde. Pero ahora me acaba de salir, y la verdad lo voy a hacer con ustedes. No sé si es que me voy a salir o no, pero vamos a ver, ok. Vamos a ponerle consiga rápido, wow. No mames. Son bastantes. Loco, ¿qué fue? Son bastantes. Cargar más, ok. 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 Wow. Wey. Tenemos aquí una lista de tareas, ok. Que vamos a sumarlo rápidamente, ok. Voy a abrir la calculadora. A ver. 0,4, no más. 3, como uno, no. 3, como uno, no. 3, como uno, no. 3, como uno. 3, como uno. I don't know what's happening. No sé qué está pasando. Se está actualizando. Supongo que sí es un número. Más 0,1, más 2, más 0,3, más 0,1, más 0,3, 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 más 0,4. Y hay algunos que dan bastante, ah, como estos que dan 14, eh. De repente son compras en el juego, pues, si son compras en el juego, pues, estamos hablando de un poquito de inversión. Pero tendrías que poner una balanza, pues, son 14 dólares, eh. Se ha quedado cargando, no sé qué, anyway. Yo aprovecho para hacerlo. Por ahí me agregué algún número ya, pero... Me sale una aproximada de 143,2 RLT, lo cual es bastante, bastante. Ok, y no sé qué ha pasado aquí, vamos a actualizarlo. Ya se puso bien. Y acá hay más, creo. Ah, no, 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 todo está. Acá está, lo puedes dividir en todo. Tarea y encuesta, ok. Historial de pagos, lo sentimos, pero no tienes algún tipo de historial de pagos aún. ¿Cómo funciona? Ok, una nueva forma de obtener alguna, algún tipo de dinero en RollerCoin. Beer Money. Completa tareas fáciles de nuestros socios, o nuestros asociados, o amigos, no sé cómo decirlo. Partners, sin crime. Y se ha recompensado con RLT. Los fondos van a ser transferidos directamente en tu balance, en tu balance de juego en RLT. Por ejemplo, acá se ve que yo tengo 102. Yo no mino RLT. Yo miro Ethereum. Esto es lo que he ganado con el pase, básicamente, con las cajitas. Y los puedes usar para comprar equipos de minería o, bueno, y conseguir ingresos pasivos. ¿Cómo funciona? Paso 1. Selecciono una tarea de la lista. Paso 3. La descripción cuidadosamente y completa la tarea. Paso 3. Completa la tarea en tu escritorio o en tu computadora. Pues imagino que hay, como hemos visto, hay tareas para el celular y tareas para la computadora, imagino. Y número 4. Consigue tu premio o tu recompensa automáticamente. ¿Qué es el mundo de tareas? El mundo de tareas es una manera de conseguir RLTs completando tareas simples de nuestros socios. Completa las tareas y se recompensa con un RLT súper fácil. ¿Qué tipo de tareas están disponibles? Bueno, estamos ofreciendo diferentes tipos de tareas para nuestros jugadores, como, por ejemplo, tareas de aplicaciones móviles. Estas requieren que te bajes un juego en tu celular y que llegues a algún nivel específico en este juego. Ok, lo del nivel me parece pasable porque es básicamente invertir el tiempo. Vamos a ver si es que nos pide dinero. Tareas de escritorio, que solo para hacer tareas de este tipo tienes que registrarte en una web específica y completar tu account, tu cuenta. Pues eso también me parece muy sencillo porque es básicamente un registro. Y hay tipos de registro para no recibir notificaciones, así que es súper sencillo. Y encuestas. Este tipo de encuestas serán una serie de preguntas que solo te necesitas responder. Y bueno, completar la descripción de la... Por favor, revisa la descripción de la tarea cuidadosamente para estar seguro de que entendiste. Y... Ahí me estoy distraído con el trajo. Y ver, o sea, si estás pues disponible o eres capaz de completarlo, ¿no? ¿Cuánto RT puedo conseguir del muro de tareas? Pues las recompensas están indicadas en cada tarea. ¿Ok? Puedes hacer desde 0,01 RT hasta... ¿Cuántas décimas? Hasta 10 o incluso 100. Decenas o incluso 100 de RT. Tu... Tu recompensa potencial está viniendo de las... De las tareas ilimitadas. Y limitadas. Así que... Siéntete... Pues libre de completarlas todas. Ahora habrá que ver... Dos cosas muy importantes. Serán solo estas, las que vemos aquí. O de repente... Van a seguir actualizándose poco a poco. Eso sería muy interesante. ¿Ok? Porque pues... H2O Max. Mira, por ejemplo... Acá que tienes que hacer... Tienes que inscribirte en HBO. Mira, y dura 24 horas. La oferta. Y hay unos que dicen new users. O sea, ¿qué significa? Pues que eso suena. Yo, por ejemplo, yo ya tengo HBO Max. Entonces, pues... No aplicaría para mí. Pero seguro que hay alguna forma de... De... No sé. De evitar esto. Mira, dice... Regístrate, deposita. Y es un depuesto mínimo de 10 dólares. Y ganarías una rentabilidad de 8 dólares. Aunque luego creo que eso lo puedes apostar y lo puedes retirar. Tendríamos que hacer una guía de cómo hacer cada misión, amigos. No sé si es que eso ustedes lo quisieran, pero... Pues tendríamos que verlo, ¿eh? Yo les aconsejo hacer las misiones lo más pronto posible. Ok, seguimos con esto. Bueno, ¿qué tan rápido es el crédito de RLT agregado a mi balance? En la mayoría del tiempo, las recompensas van a ser... Agregadas dentro de los siguientes 5 a 10 minutos, ¿eh? Pregúntala. Pensé que día es, ¿eh? Después de que la tarea haya sido completada. Pero, sin embargo, algunas veces nuestros socios... Pueden tomarse un tiempo adicional para checar la... La completa... Que han completado... Que se ha completado manualmente. En este caso, pues... Puedes esperar hasta 7 días. Mi RLT... Mi recompensa de RLT no ha sido... O sea, no me la han dado. ¿Qué debería hacer? Bueno, si solo has completado una tarea... Y todavía no has recibido tu recompensa... Por favor, espera hasta 7 días desde que... Para que la recompensa llegue. Y pues... Y si me ha demorado más de eso y todavía no llega... Pues contátenos con el equipo de soporte... De soporte y nosotros te... Haremos lo mejor para ayudarte, ¿no? Mi... Mi... Mi recompensa ha sido declinada. Bueno, algunas veces las recompensas pueden ser... Retiradas de nuestros... Por nuestros socios. Es un caso muy raro, pero aún podría pasar. Por ejemplo, si digamos todos usan una VPN... Durante la completación de la tarea... Y o no sé, has entrado en información falsa... En la encuesta... Y pasa que la recompensa... Pues va a ser... De negada... Y... O se lo van a retirar de tu balance. Bueno. Me parece algo que está recontra... Recontra sencillo. Recién lo veo. No lo he... No lo he visto antes. De nuevo, muchas gracias a Juan Carlos 21... Por su... Por su aporte. Incluso está reemplazando el pase de batalla. ¿Cómo hacemos el pase de batalla ahora? Mediante el marketplace. Acá está. Sí. Me falta un referido. Bueno, chicos. En realidad está muy interesante esto. Lo voy a analizar el día y toda la noche. Ok. Que ya comienzo turno. Entonces lo voy a analizar. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Y... No sé. De repente ustedes quieren que les haga alguna guía. No sé si todos tendrán lo mismo. De repente algunos lo pueden tener diferente por el país. Así que sería muy interesante. Hacerlo. Voy a... Voy a... Voy a... Pues... Voy a... Investigarlo de día y toda la noche. Ya. Por lo pronto voy a... Este es mi número RLT. Ok. No voy a cambiar. Porque como les repito. Yo estoy minando actualmente. No puedo actualizar. Yo actualmente estoy minando RLT. Perdón. Ethereum. Acá está. Entonces pues... No va a subir esto. Solo va a subir mi Ethereum. Así que voy a investigarlo. Y vamos a ver qué saca ya. El juego parece que está presentando fallas. No me deja recargar mi luz. O de repente me quieren cortar la luz. No sé. Bueno. Vamos a ver. Y eso sería todo por este video. Qué locura. Un video de infarto. Con más de 100 RLT de por medio. Y completamente gratis. Wow. Nada que decirles. Pues... Les mando un... Un abrazo. Gracias por suscribirse. Recuerden que ya viene sorteo de los 100 suscriptores. Y nada. Hasta la vista. Hasta la vista.